Un año y medio, un periodo de pandemia demasiado largo, aunque todavía estamos inmersos en él, pero las noticias cada vez son mejores. Los talleres de mayores, sobre todo nuestros queridísimos mayores, han estado durante este año y medio muy afectados por la pandemia, como hemos dicho. Y es verdad que hubo un momento en el que los talleres se hicieron de manera no presencial, luego logramos a final de…, a principio de verano, terminarlos con algunos de ellos de manera presencial. Y para mí la verdad es que es una satisfacción, después de esta etapa tan difícil y tan complicada para ellos, pues haber podido, desde el área de bienestar social, reestructurar un poco toda la oferta de actividades y poder presentarles hoy estos talleres, siempre respetando todas las medidas sanitarias y las restricciones de aforo que sean necesarias. El objetivo principal que nos hemos marcado desde esta concejalía, sobre todo en el momento en el que yo tomé posesión de ella, pues es el bienestar de nuestros vecinos. En este momento estamos aquí para hablar de nuestros mayores, pero realmente lo que pretendemos desde el área es, bueno, confortar, por así decirlo, ¿no? Y además el área lleva un nombre muy bonito, bienestar social de todos nuestros ciudadanos. Y lo que voy a hacer es que os voy a presentar un poco, dentro de los dos programas que tenemos, las actividades principales y sobre todo los talleres que vamos a ir realizando. Mira, dentro del programa de dinamización de personas mayores, el próximo día 6 de septiembre, o perdón, de octubre, a las 11 de la mañana, en el Teatro Cervantes, vamos a tener la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Esto es un homenaje, que es verdad que se viene haciendo a lo largo de todos los años, un homenaje a las personas mayores, en las que van a estar incluidas todas aquellas personas que pertenecen a diferentes colectivos, centros, residencias de mayores de nuestra ciudad. Pero también, además, junto a ello, se le va a dar un reconocimiento por su labor altruista a la iniciativa llamada Creando Vínculos. Durante todo el desarrollo de este acto en el Teatro Cervantes, pues habrá actuaciones de baile y también tendremos una actuación musical a cargo de la cantante linarense Sara Esther Rivilla. Dentro de este mismo programa del que estamos hablando, también vamos a tener la exposición, una exposición de trabajo realizado a través del proyecto de voluntariado de mayores, que se llama Cosiendo, que lo conocéis, Cosiendo, Tejiendo y Compartiendo. Será la inauguración el día 20, estará expuesto hasta el día 23 de octubre en la sala del pósito. Pero, como digo, la inauguración oficial de esa exposición será el día 20. Ya os lo…, bueno, os diremos exactamente a la hora que será. Y luego algo también muy importante para nuestros mayores es que hemos podido volver a recuperar otra vez el programa de natación terapéutica para las personas mayores. Todos estos programas, todos estos talleres de los que vamos a hablar se inician en octubre. Uno este mismo viernes, día 1, otro la semana que viene, el día 4, el 5, pero son los primeros días de octubre cuando se van a iniciar. Concretamente, el 4 de octubre se inicia el de natación, al que me refiero, el de natación terapéutica. Tendremos un número de 18 grupos, va a haber 18 grupos. Cada uno de los grupos va a estar formado, en principio, por nueve personas. Sabéis que esto se ha hecho previo a, bueno, a que desde ayer y hoy tenemos mejores noticias en cuestión de aforos y de niveles. Pero, bueno, ahora mismo vamos a seguir siendo precavidos. Y, como digo, va a haber 18 grupos formados por nueve personas, cada uno de ellos. Y si a lo largo de los meses es posible ampliarlo, se ampliará sin ningún tipo de problema. Como siempre, este programa de natación terapéutica va a ir destinado, pues, a todos aquellos que pertenecen a nuestro Centro Social de Arrayanes y a nuestro Centro Social Polivatelente de San José Paquirroja. Y dentro del programa de promoción de hábitos de estilo saludable es donde se incluyen los talleres que yo ahora voy a pasar a nombrar. Comienza, como he dicho, en el periodo de octubre del 2021. Este periodo de talleres es como un curso escolar. Llega, pues, hasta junio del 2022. Y, por lo tanto, va dedicado igualmente a residencias, a centros de mayores, colectivos de personas mayores. Nos hemos puesto en contacto desde el área, concretamente, bueno, de Marisa, que es la que lleva todo el programa de mayores, con los responsables de los centros de residencias, de los centros sociales, de diferentes colectivos, sobre todo por, bueno, por ver un poco qué disposición y que, además, qué talleres eran los que a lo mejor también les podía venir mejor a ellos en cada centro. Me gustaría decirles que son diez centros en los que se van a impartir todos los talleres. Dos, sabéis, que pertenecen a centros del propio ayuntamiento, pero el resto, que ahora los voy a nombrar a todos y os voy a decir los talleres que son. Y también me gustaría decirles una cifra que, para nosotros, ahora mismo, pues, es un placer poder decir que son 1.117 personas mayores las que se van a poder acoger a estos talleres. Digo que es un placer porque, bueno, la situación de pandemia está mejor. Sabéis que en los centros de mayores se ha empezado a vacunar también esa tercera dosis de vacuna. Por lo tanto, esto, bueno, nos abre un poquito las puertas para que todos los mayores puedan asistir y acudir y presentarse a esos talleres, a los que a ellos, pues, bueno, más les guste o tengan más posibilidades de hacer. Os voy a detallar los centros que son y os voy a ir diciendo los talleres que se imparten en esos centros. Como digo, todos comienzan en octubre, en octubre, el mismo día uno. Hay algunos de ellos que ya comienzan este viernes. En la Residencia Santa Teresa de Jesús se va a realizar el taller de risoterapia. En la Residencia Mixta para personas mayores el taller de musicoterapia. En Nuestra Señora de las Mercedes se van a impartir tres talleres, risoterapia, terapia ocupacional y taller de memoria. En la Asociación Alzheimer y Demencia Afina Esconde García, que también está incluida, sabéis que siempre colabora con nosotros, se realizará el taller de memoria. En la Asociación Provincial Parkinson el taller de fisioterapia grupal. En la Asociación de Vecinos de la Esperanza también tendrá taller de memoria. En el PISAR, taller de memoria. En el CPA de personas mayores, habrá un taller de pilates y otro de memoria. En nuestro Centro Social de los Arrayanes, taller de gimnasia articular y mantenimiento, de memoria, de informática, de sevillanas, de manualidades, de encaje de bolillos y de corte y confección. Y en el Centro Social Polivalente San José Paquirroja nos encontraremos con taller de gimnasia articular y mantenimiento, pilates, musicoterapia, fitness, memoria, pintura al óleo, manualidades, bordado de tul, técnicas de relajación, sevillanas, bailes de salón y corte y confección. Me gustaría también indicarles que dentro del Centro Social Polivalente San José Paquirroja se quería crear un taller de lectura. Y hemos contado con la ayuda inestimable y quiero agradecer públicamente a la biblioteca municipal de nuestra ciudad que le haya prestado ese servicio a nuestra área. Es decir, que se van a realizar grupos, en principio hemos empezado con dos grupos de taller de lectura pertenecientes al centro de Paquirroja y que se desplazarán a la biblioteca para poder iniciar esos talleres de lectura, que en principio serán dos grupos. Por mi parte, bueno, pues lo que me queda es decirles que esta programación que hemos elaborado la hemos hecho con muchísimo cariño, la hemos hecho con la ilusión de que tras un largo periodo de pandemia nuestros mayores puedan estar atendidos como merecen. Además, lo hemos hecho siempre en coordinación con los centros de día, con los centros, con las asociaciones, tanto con asociaciones de vecinos en las que se imparten talleres, como con las asociaciones de salud como Parkinson y Alzheimer, porque, bueno, creíamos que era necesario hacerlo así. Nuestro agradecimiento a los vecinos, realmente a todos los linarenses, porque es verdad que todas las propuestas que lanzamos, pues son bien acogidas. Ya os digo que son 1.117 personas mayores las que se han acogido este año a los talleres y para nosotros todo un placer, ¿no?, porque esto es lo que nos hace y nos anima, bueno, a poner en marcha otras iniciativas dentro del área de bienestar social, pues siempre pensando, nunca mejor dicho, en el bienestar de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.